Hola que tal chicos como están? Espero se encuentren de verdad super super bien La verdad no iba a subir ningún video como publiqué en la pestaña comunidad del canal Publiqué que estoy un poco mal y que no estoy en condición de mejor dicho de grabar un video Y bueno pues, pero voy a grabar un video así, vale, voy a grabar el acuario y le voy a explicar dos formas o tres Es que digamos, cómo saber si tu pez está enfermo, que son las más comunes que siempre preguntan Y creo que son las más comunes en principiantes Y así que, la primera, cómo saber si tu pez está enfermo Una es cuando el pez está en la superficie pero volteado, o sea el estómago flotando digamoslo así Esta es la peor porque digamos, es cuando ya la vejiga natatoria está muy mal Esa enfermedad está muy desarrollada y entonces ya no hay cura para eso lamentablemente Otra, es cuando el pez digamos, está así, dale, o sea la cola acá y el pico para abajo Está digamos así, o sea parado de cabeza Este es cuando también está mal de su vejiga natatoria Pero ojo, acá no confundamos con, a veces cuando un pez nace Tiene esta cola de atrás, tiene la cola de atrás como un poco doblada Entonces no puede nadar bien cuando va creciendo y por eso a veces nada un poco así Así Pero entonces, no, eso no significa que está mal de la vejiga Sino que está mal pues de la colita de atrás Hay que tener mucho cuidado con eso Porque digamos, si tú curas ese pez Y ese pez en realidad no está mal de su vejiga Solamente está mal digamos de la colita que es algo normal Entonces lo vas a matar porque obviamente tú no puedes darle medicamentos A cualquier animal que no está enfermo Entonces ten mucho cuidado con eso Primero fíjate bien si no tiene nada en la colita Y si no tiene nada en la colita está normal Pues ya eso significa que si está mal de la vejiga natatoria Y no puede mantener el nado por decirlo así Y por eso se va como que así Esa es la segunda creo que más que afecta La tercera, la tercera es esta que digamos el pez se tira acá así De costado se echa por acá Y de repente como que le da como unos ataques de vida Y se mueve así y vuelve a caer Y acá se tira y vuelve a caer Eso también es digamos el peor Eso normalmente le pasa a los guppies después cuando terminan de parir Un guppie cuando termina de parir digamos es así Porque termina de parir y un poco enferma Un poco débil y se lo dejas en el acuario A veces pues los demás guppies lo comienzan a molestar Lo comienzan a seguir acosando Y llega un momento que le estresan y la matan literal Y entonces eso es más común en los guppies Aunque en los goldfish también he visto Pero normalmente en los goldfish amigos es por comida seca Mucha comida seca Yo siempre he dicho a los goldfish le gustan los vegetales amigos O sea no te cuesta nada ir a tu cocina sacar un pedazo de zanahoria Un pedazo de calabaza Un pedazo de sabes de lo que sea Hervirlo y dárselo Creo que no cuesta nada literal Y eso ayuda digamos a tus peces a tener una mejor vida Esas son las formas amigos Que son las más fuertes digamos así Que yo creo que les va a ayudar un montón a saber A identificar mejor dicho Ya que son preguntas que recibo O sea me hablan me dicen aleirme a mi pez está así El mío está dado la vuelta El mío está por abajo El mío está así Entonces bueno Un saludo para todos ellos que me han estado hablando Espero que estén muy bien sus peces Y así que pues nada un saludo por ustedes Y cualquier duda ya sabes acá en los comentarios Voy a estar respondiendo literal todos los comentarios Porque quiero que esta duda ya quede como que cerrada Así que pues nada Ya saben Hay tres formas de como la vejiga natuatoria Una es cuando el pez está dado la vuelta Yo creo que no hay cura O sea no te desengañar No hay cura para eso Ese está muy desarrollado Otra que cuando el pez está así Que puede ser de dos Una que esté con la colita doblada Que puede vivir normal el pez Y otra que de verdad está un poco mal el pez Que ese todavía lo puedes curar Lo sacas aparte Le agregas un poco de sábila Eso ayuda un montón La sábila amigos ayuda un montón Ayuda a regenerar también digamos La mucosa del pez El pez tiene una mucosa Que digamos que su aislante Le protege de enfermedades Entonces cuando un pez ya como tiene heridas Las escamas se le caen Entonces pues yo también recomiendo sacar al pez Y digamos tratarlo aparte con sábila Y así Ya aseguraré un video más adelante Sobre la sábila Porque es una Es algo increíble Así que pues la tercera como digo Es cuando el pez está tirado acá Y se da como así Y vuelve a caer Eso amigos Es imposible que cure el pez Normalmente pasa en guppies Amigos si tú tienes goldfish Creo que es imposible que pase Al goldfish siempre pasa como digo La vejiga natoria Y así que pues Ya saben amigos Comida variada Vegetales Verduras Comida seca de vez en cuando Un poco de Ya sabes Un bris de agua Creo que le llaman Tube effects en México Entonces siempre varía un poco la comida Y verás que tus peces Te lo van a agradecer Le agarré a mis peces de mí Están súper bien Los míos están súper bien Y O sea miren Este pez de acá es hermoso amigos Están súper bien todavía Así que pues Un saludo por ustedes amigos Cuídense Y nos vemos en el próximo video Un saludo Goodbye Bye 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 Bye